Ambar de Pérez. Hola amigas, amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en su noticiero ciudadano. Sean todos bienvenidos a este espacio de información. Iniciamos. El presidente de la República, Lenín Moreno, junto a su esposa, Rocío González, la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, entre otras autoridades, participó en la presentación del proyecto No te quedes de brazos cruzados en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. En el Ecuador, seis de cada diez mujeres han vivido algún tipo de violencia física, psicológica o sexual a lo largo de su vida. Seis de cada diez significan más de tres millones de seres humanos que han sufrido violencia en el Ecuador. Cada veinticinco de noviembre conmemoramos, no celebramos, conmemoramos unas luchas en donde las mujeres decimos que tenemos derecho a una vida libre de violencia, porque es un asunto de seguridad ciudadana, es un asunto de salud pública y es un asunto de respeto de nuestros derechos humanos, los derechos humanos de las mujeres, de nuestras compañeras. No podemos justificar bajo ninguna circunstancia más muertes. Nuestra obligación como sociedad es reaccionar con la firmeza que amerita, sin ninguna tolerancia y jamás, jamás con encubrimientos. No podemos permitir que en Ecuador muera una mujer cada cuatro días por algún hecho violento, por la irracionalidad machista. Nunca olvidemos que el silencio también es violencia. No seamos cómplices de un crimen. Si nosotros vemos que a nuestra vecina la están maltratando, no seamos cómplices. Si vemos que nuestros hijos, nuestras hijas son maltratadas, no seamos cómplices. Debemos denunciar este tipo de abusos si los conocemos. Ya basta de muertes. Ni una menos, dicen ustedes y tienen razón, ni una menos. Queridas mujeres ecuatorianas, no callen estos abusos. Su silencio de ahora podría convertirse en un silencio para la eternidad. Desde el primer día, nosotros, en conjunto, la sociedad ecuatoriana, hemos condenado la violencia de género. Y como gobierno estamos apoyando todas las iniciativas que se suman a esta gran cruzada para eliminarla, eliminarla completamente de los hogares, para eliminarla de los lugares de trabajo, de las calles, y sobre todo, sobre todo, fundamentalmente, de la mente de los ecuatorianos. Reitero nuestro profundo compromiso por su seguridad. Estamos y estaremos siempre con ustedes. Las respetamos, las respetamos, oígase bien, toda una vida, pero no con actos paternalistas, sino con leyes, con derechos, haciéndolos valer. Por eso, por eso, siempre, en todas partes, en todo lugar, ustedes son bienvenidas. Bienvenidas por su aporte, bienvenidas con su apoyo, bienvenidas con su solidaridad. Bienvenidas ustedes, generadoras de la paz y de la vida. Como parte de la iniciativa Misión Navidad, el Parque Samanes acogió a miles de ciudadanos quienes participaron en el encendido del árbol navideño, junto a Rocío González de Moreno, presidenta del Comité Interinstitucional Toda Una Vida. Un ambiente de alegría inundó el lugar. Como parte de Misión Navidad, que busca aunar esfuerzos de todas las instituciones, tanto públicas como privadas, y de la ciudadanía, para que esta Navidad sea realmente de todos, se prendió el árbol de Navidad en la explanada del patio de comidas del Parque Samanes, en Guayaquil. Rocío de Moreno, presidenta del Comité Interinstitucional Plan Toda Una Vida, y Nicolás Isa, director general de Inmobiliar, junto a niños y familias enteras, encendieron las luces navideñas como muestra de unión y solidaridad. Los ecuatorianos somos solidarios, eso es algo que tenemos que tenerlo siempre presente, y eso es el espíritu de Misión Navidad. Queremos que juntos lo hagamos mejor, y lo vamos a hacer. Durante el encendido de las luces, el coro infantil Borky's Entertainment, y el cantante guayaquileño Michael, entonaron varias melodías de Navidad, que fueron coreadas por cientos de niños que se agolparon en el parque. Misión Navidad es una iniciativa del Gobierno Nacional que fue presentada por Rocío González de Moreno a todo el país, a la que se espera se unan más propuestas tanto públicas como privadas para celebrar esta festividad, y que todos se contagien de estas ideas colaborativas, que contribuyen a hacer realidad el sueño de unión, solidaridad y esperanza. Además, como parte de esta iniciativa pública, se activará una aplicación móvil que podrá descargarse en el celular, para así ubicar de manera ágil aquellos lugares donde están las personas más necesitadas, para que puedan visitarlos y celebrar juntos la Navidad. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El Ministerio del Interior entregó la nueva Unidad de Atención Ciudadana en el Parque Samanes como parte de un sistema articulado para brindar seguridad a la ciudadanía. El Parque Samanes en Guayaquil ya cuenta con una Unidad de Atención Ciudadana que mejorará la capacidad de respuesta ante los diferentes delitos que puedan afectar esta zona. El Ministro del Interior, César Navas, quien hizo la entrega de esta obra, anunció la donación de un terreno para la construcción de una Unidad de Policía Comunitaria Tipo B, en este parque que al mes recibe aproximadamente a 180 mil personas. En este sentido, José Francisco Ceballos, gobernador del Guayas, afirmó que como gobierno nacional es un compromiso la lucha radical contra la delincuencia. En nombre de toda la ciudadanía de Guayaquil, señor Ministro, señor Comandante General, muchas gracias por ese esfuerzo y ese trabajo en conjunto que realiza por la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas guayaquileñas. Seguiremos trabajando con esas estrategias y ese compromiso en equipo para poder dar mayor tranquilidad y seguridad como hoy en este parque. En esta unidad trabajan en patrullaje permanente y atención ciudadana nueve policías, con un equipo de dos motos, radios troncalizadas entre los miembros policiales y la seguridad del parque. Además cuenta con videovigilancia conectada al ECU-911 y al circuito interno de las 75 hectáreas del parque Samanes. Tenemos realmente una importante relación, nos consideramos socios y un soporte tecnológico, ya que principalmente nuestros compañeros de la policía utilizan la red troncalizada, que es un instrumento tan importante para poder atender sus labores. Durante este acto además se realizó la firma del convenio entre el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliar y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones para dotar de señal Wi-Fi a parques Samanes en beneficio de la ciudadanía. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Las personas privadas de libertad recibirán herramientas y tecnologías de la información como parte del derecho a la comunicación, permitiendo que tengan la posibilidad de continuar con su vida laboral cuando recuperen su libertad. Mediante un acuerdo de cooperación entre los ministerios de justicia y telecomunicaciones, las personas privadas de libertad o PPL, de los centros de rehabilitación social regionales de Cotopaxi y Guayas, brindarán el mantenimiento de los infocentros Chantillín y Tarqui. La firma de estos convenios, saber que en nuestros centros regionales, en La Tacunga y en Guayaquil, nuestras personas privadas de la libertad, precisamente también fueron privadas de oportunidades en un gran porcentaje de los casos, van a tener acceso a los infocentros, van a estar al día, van a poder capacitarse, van a estar con la posibilidad de que cuando sean liberados, cuando salgan, pues, tener una pequeña especialidad, un pequeño acervo que les permita encontrarle a la vida, pues, algún chance y alguna oportunidad. Con esto se garantiza el acceso de los PPL a las tecnologías de la información, y de esta forma, cuando recuperen su libertad, tendrán la posibilidad de continuar con su vida laboral y social, ya que después de aprobar los cursos que recibirán en los infocentros, se les entregará un certificado de capacitación. Con esto se unirán a los más de 550 mil ciudadanos que han sido capacitados en el país, gracias a los infocentros, y quizás puedan ser los próximos emprendedores digitales que nos ayuden a construir la sociedad de la información. En el gobierno del presidente Lenín Moreno, pues, estamos comprometidos con estas causas, que son las causas para la gente, aunque estén privadas de libertad. Rosana Alvarado, ministra de Justicia, señaló además que las personas privadas de libertad tienen el derecho a participar en este tipo de alternativas ocupacionales que contribuyen a una verdadera rehabilitación social. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Más adelante es un noticiero ciudadano. Una mezquita en Egipto fue atacada por hombres armados. Inicio de espacio promocional. Las Artes Vivas, cada vez más cerca de ti. Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2017. Recibiremos a 14 grupos internacionales y 16 grupos nacionales con más de 1.500 artistas. 200 elencos presentes en espacio público, danza, teatro, mimo, clowns, circo teatral y más artes escénicas en Loja del 16 al 26 de noviembre. Esta vez no te lo puedes perder. Compre hoy tus entradas en www.festivaldeloja.com Participe en el circuito Toda una Vida Sin Violencia. Te esperamos el domingo 26 de noviembre a las 9 horas en el Parque Bicentenario. Toda una Vida Sin Violencia. Toda una Vida Sin Violencia. Fin de Espacio Promocional Estamos de vuelta. Comunicadores y periodistas conocieron a profundidad la política minera del Ecuador en miras de una minería responsable. Esto se dio en el taller impartido por el Ministerio del Ramo. Con gran expectativa, 20 periodistas de Carchi e Inbabura participaron en el encuentro minería responsable para el análisis en el periodismo actual que se llevó a cabo en la hostería El Totoral vía Yaguarcocha. Este evento, organizado por el Ministerio de Minería y la Agencia de Regulación y Control Minero, tuvo como objetivo acercar la política pública minera a los comunicadores de la zona norte del país. Pienso que se está realizando un trabajo efectivo y con el tiempo se va a ir generando una cultura minera de explotación racional y legal que permita generar desarrollo y progreso a esta zona norte del país. En representación de esta cartera de Estado estuvo la viceministra de Minería, Rebeca Illescas, quien además de inaugurar el evento, realizó una presentación sobre los avances del sector. Además, abordó temas relacionados a la inversión extranjera, empleo directo e indirecto, emprendimientos productivos en las zonas de influencia, entre otros. El encadenamiento productivo del sector de la minería es sumamente alto, por cada puesto de trabajo genera entre tres y cinco trabajos indirectos. Esto permite que las economías locales alrededor del proyecto minero sean sumamente altas. Este encuentro también incluyó conferencias magistrales en torno a las fases de la actividad minera, manejo técnico y digital de las herramientas gubernamentales. Los beneficios de la minería, el trabajo social en las zonas de influencia y la normativa vigente. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Como parte de los logros alcanzados en la segunda etapa de la gira internacional INVES Ecuador 2017, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, mantuvo un encuentro con el copresidente de la Comisión Intergubernamental Ecuatoriano-Rusa para la Cooperación Económica y Comercial, CISEC. En la cita se reaperturaron las exportaciones de pesca y camarón para algunas empresas del país. Ecuador cubre aproximadamente el 11% de la demanda rusa de camarón en un mercado de 142 millones de habitantes. De acuerdo a las autoridades, se trabajará en el fortalecimiento e incremento de las relaciones bilaterales, tanto en comercio como en inversión. Reino Unido, China, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, interesados en la refinería del Pacífico. Esto como parte de la promoción de inversiones que realiza el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, en su gira internacional. Durante su gira internacional, el ministro de Comercio Exterior confirmó que los Emiratos Árabes Unidos se sumó al interés de empresas de Reino Unido, China y Estados Unidos para invertir en el sector petrolero ecuatoriano y en especial en el proyecto de la refinería del Pacífico. El ministro Campana realizó visitas de empresas como la administradora de fondos Emir's Capital, lugar en el que dialogó con el gerente general, Félix Seinan, quien resaltó que Ecuador se encuentra en la mira de diversas compañías a escala mundial debido a su posicionamiento geográfico, economía dolarizada y logística multimodal integrada. En este sentido, los directivos de esta empresa ofrecieron su experiencia al gobierno ecuatoriano para el financiamiento de proyectos energéticos de minería e hidrocarburos que beneficiarán a los ecuatorianos. Además, el secretario de Estado presentó el Plan Maestro 2030 del Ecuador durante una reunión mantenida con el director financiero de Mubadal Investment Company, empresa que maneja los fondos soberanos de Abu Dhabi y que cuenta con un total de 126 mil millones de dólares de activos invertidos en países latinoamericanos como Brasil y Colombia. El directivo de esta compañía y el titular del Ministerio de Comercio Exterior se comprometieron a intercambiar información y determinar los próximos pasos a seguir para desarrollar posibles proyectos estratégicos en el país. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El presidente de la Asamblea, José Serrano, fue designado presidente alterno de la mesa directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño Parlatino. José Serrano es el nuevo presidente alterno del Parlamento Latinoamericano y Caribeño Parlatino. Tras su nombramiento, Serrano habló del rol del Parlamento, cuyo objetivo es que la institucionalidad como tal sea la que destaque comunidad y no los nombres de quienes la representan. Hay que verle en realidad al Parlatino también como la puerta para expresar nuestra firmeza en torno a la necesidad que requiere el mundo en equidad tanto económica como política. Y para eso necesitamos unidad. Además explicó que el Parlamento centrará su labor en cuatro ejes fundamentales. El tema de la movilidad humana, el tema de la lucha contra la corrupción, el tema de la equidad de género y la lucha para combatir la violencia contra las mujeres y finalmente la lucha contra el microtráfico de drogas. En su intervención, Serrano insistió en que hay que reivindicar y procesar la idea de que América Latina y el Caribe son regiones de paz. El Parlamento Latinoamericano y Caribeño fue creado el 10 de diciembre de 1964, reconociendo que la integración regional era históricamente indispensable para asegurar a Latinoamérica su libertad, su desarrollo y un legítimo protagonismo en el mundo a través de una comunidad latinoamericana de naciones. Y así concluye el Noticiero Ciudadano. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a mantenerse en nuestra sintonía. Nos vemos el próximo lunes. Un abrazo y hasta entonces. Usted está viendo Tele Ciudadana, tu voz, tu país. El siguiente programa es clasificación y informativo, apto para todo público. Tele Ciudadana presenta. Tele Ciudadana, tu voz, 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 tu voz,